¿Lo poniste? ¡Oh! Ya está empezó a filmar. Ya empezó a filmar. Bueno. Ahora vamos a usar una cuchilla más larga, porque vamos a filetear una palometa, que está dentro de las especies de los pescados planos. Vamos a ir bien por el lomo, metiéndonos cada vez más adentro. Este es un lindo tamaño de la palometa. Tiene bastante carne. Llegamos a la cola. ¿Ven? Y ya con el pescado marcado. Bueno, está un poco congelada. Cosa que no tendría que estar. Pero bueno. Así vamos buscando el churrasco. ¿Se desperdicia? Sí, porque no me la descongelaron. ¿Por qué? ¿Qué hace? Ahí empezamos a cortar. Y acá tiene espinas, que ahora vamos a ver cómo se las sacamos. ¿Ven? A ver si llegamos al otro lado. Ya. Vamos a tirar siguiendo la forma del pescado. ¿Viste los relojes que se llevaron? No, no. De cinco mil a cincuenta mil pesos. Al nuevo ese arroz. Y vamos a hacer como el fileteo de cualquier otro pescado. ¿Ven? Este no tiene escama. La palometa no tiene escama. ¿Ves? Y tiene un cuero bastante fiel como parás. Permite que se despegue la carne. Como la gente decía que es un sal. Acá se tiene. Acá se tiene. Acá se tiene. Esto lo mandé a hacer. Esto es el cuyo. Miren que churrosco. Hermoso. Sí, pero es aliquí que esto por micro. Yo ya cuando lo vendría a la mañana le... Se rompió un poco porque no estaba del todo descongelado. Si no... Es muy sencillo decirle que... Se puede comer al horno también. Ven acá. Esta es la complicación de no tenerlo del todo descongelado. Están haciendo fuerzas de atrás van levantando todo. Lo que pasa es que el filé no se dobla porque todavía está bastante escogelado. ¿Ven? Ahí que nos queda el cuero limpito.